Era el hombre más buscado de Italia hasta hoy. Matteo Messina de Naro, el capo de la mafia italiana, fue arrestado en un hospital privado de Palermo, tras 30 años a la fuga. Hoy, 16 de enero de 2023, los miembros del Grupo de Operaciones Especiales de los Carabinieri, miembros del Grupo Especial de Intervención y de los mandos territoriales de la región de Sicilia, han detenido al prófugo Matteo Messina de Naro, en el interior de una clínica a la que había acudido para someterse a terapias. El último gran líder de la Cosa Nostra se había registrado en la clínica bajo un nombre falso, Andrea Bonafede, pero no fue suficiente para evitar que lo descubrieran. Messina participó en los atentados más sangrientos de la Cosa Nostra entre las décadas de los 80 y los 90 y tiene a sus espaldas cerca de 50 homicidios, incluidos menores e incluso mujeres embarazadas. Como siempre ha sucedido con los capos de la Cosa Nostra, el criminal no tuvo la necesidad de huir del país y pasó tres décadas escondido cerca de su casa en la región siciliana de Trapani, algo que le ha costado críticas a diferentes gobiernos italianos y que el actual celebra. Una gran victoria del Estado que demuestra que no nos rendimos ante la mafia. En el aniversario del arresto de Toto Rina, otro líder del crimen organizado, Mateo Messina de Naro, es llevado ante la justicia. El también conocido como El Seco, dirigía a la mafia a través de los conocidos como Pizzini, mensajes en pedazos de papel difíciles de detectar por la policía. Pero tras decenas de detenciones de sus colaboradores, se llegó hasta él. Ahora, su arresto podría revelar los supuestos acuerdos entre el Estado italiano y la mafia en la década de los 90.